La zona de Florida, en Naucalpan, Estado de México, donde se encuentran casi cerca de 100 negocios, 30 se encuentran cerrados debido a la pandemia de COVID-19. En casi 500 metros de negocios que se encuentran en la colonia La Florida, en Naucalpan, Estado de México, a un costado de anillo periférico, varias cortinas tuvieron que cerrar por falta de recursos económicos. Los que tuvieron la fortuna de abrir sus ventas están muy por debajo de lo que era antes de la pandemia. José Pedro Vargas, quien tiene un negocio de venta de cocinas integrales, sabe que la situación en el país es muy complicada. Aquí tengo 25 años en este local. Todo lo que fue la pandemia, de lo que ha sido la pandemia del año pasado, del 2020 y lo que va del 2021, tuvimos que cerrar aproximadamente cuatro meses. Ya no aguantamos los cuatro meses. Tuvimos que abrir. Te puedo decir que esto fue de abril, mayo, junio, julio, agosto, que cerramos. Y abrimos porque ya no podíamos aguantar. En septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que va ahorita, hemos vendido aproximadamente el 5% de lo que vendíamos antes. Y es que tampoco ha encontrado empatía por parte de los dueños de los locales. No tengo luz porque el dueño de aquí, el dueño de aquí, hicimos un convenio. El convenio no lo respetó. El convenio era de que mientras duraba la pandemia, yo le iba a pagar la mitad de la renta y la otra mitad se le iba a pagar pasando la pandemia, ¿sí? Y mientras había la recuperación, le iba a ir pagando lo atrasado para ir completando los meses. No quiso. Ahorita me quitó la luz, me quitó el agua. Te digo, aquí tengo más de cinco meses de no vender arriba de 30 mil pesos mensuales. ¿Es un poquito para pagar? Para pagar la renta, yo tengo una renta de 25 mil. Pero señala que la corrupción es peor que en años anteriores. Antes no había eso. O antes la arreglabas con 500 pesos. Aquí no son 500 pesos. Aquí son miles de pesos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que el gobierno les dijo a todos, les vamos a bajar el sueldo a todos los colaboradores del gobierno de la 4T. Si les bajas el gobierno, ¿pero para qué? Para que le roben al pueblo. Porque esta gente no puede vivir quitándoles el sueldo. De los 437 negocios que el capitalino pudo contabilizar del toreo de cuatro caminos a las torres de satélite y en sentido inverso, cerca de 70 se encuentran desocupados, tantos locales pequeños como grandes. De acuerdo a la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, después de realizar una encuesta a 703 empresas, el 0.93% aseguró que no regresarán a operar porque cierre es definitivo. Además, la Confederación detalló que las empresas cuyo cierre fue definitivo lo atribuyen principalmente a falta de apoyos gubernamentales. El problema de COVID y la falta de apoyos gubernamentales ha sido un golpe para los empresarios y muchos han tenido que cerrar sus cortinas. Con imágenes de Fernando Urbina, para El Capitalino les informa Juan Antonio Dávalos.